Me voy quedando ciego, la luz titila en mis huesos, solo la noche derrama mi esperanza en el silencio dorado y herido. Por lunas que pasan cantando, me voy quedando solo. Lejos del cielo y del tiempo, entre huellas desoladas, sin mujeres y sin perros que huelen los rastros por donde transitan mis sueños. A veces no sé quién soy, la lanza de mi silbido, balborotando recuerdos desenredando caminos. Mientras mi risa cae al abismo. A veces no sé quién soy, la lanza de mi silbido, balborotando recuerdos desenredando caminos. Mientras mi risa cae al abismo. No sé quién soy, la lanza de mi silbido, balborotando recuerdos desenredando caminos. Ricardo. Bueno, la canción toca el corazón directo, va directo acá. Es imposible que pase desapercibida. La cantaste con un sentimiento muy, pero muy especial. Te felicito viejito. Felicidades. Gracias Ricardo. Muy bien. Muchas gracias. Qué hermoso, parece que tiene una voz tan pero tan linda. Mau Ricky. Tú sabes que yo no sabía que era la favorita de Gerardo. Hey Octavio, te quiero, te quiero mucho. Nosotros queríamos asegurarnos de que tú tuvieras la oportunidad de tocar los corazones, pero jamás me imaginé que ibas a hacerme mierda así. Y obviamente lo de Rosín me llega mucho y para eso es la música. La verdad, la música es para eso, la música es para arropar estos momentos y estas, y estas vainas que uno no entiende y que de momento se va un amigo y se queda la música que ayuda a acompañarte. Así que gracias. Muy bien. Gracias Mau. Muy lindo. Te felicito Octavio. Gracias Mau. Hermoso. Lali. No, Santiago. Santiago querido, Santiago añorado. Qué lindo, no. Gracias. Gracias. Y no es casual que esta canción la hayan puesto y que sea la favorita de Gerardo. Sé que Lugues ha estado muy orgulloso. Sí, sí, sí. Aquí ha bajado la energía. De alguna manera nos mandó un mensaje. Nos mandó un mensaje a través de Semejante Voz. Te felicito. Una versión hermosa. Te quiero. Te felicito. Octavio. El sábado 10 de septiembre llega el show en vivo de La Voz Argentina en el Movistar Arena. Vas a ver a los mejores talentos de La Voz como nunca antes. No te lo podés perder. Adquirí tus entradas en movistararena.com.ar Amén. Amén.